Brigitte enfrenta al cuarto tierra, bienvenidos al noti de la casa La vamos a platicar de todo lo que está sucediendo, ahora si despertaron las leonas y también voy a hablar de Karime Pero nos enfocamos, Brigitte está convencida de que su cuarto pues no es del todo, o sea más bien que no les agrada Entonces ella literal ya los enfrentó, le dijo a Potro a ver qué, qué opinan, qué, qué dicen de mí Y empezó a tener como que un mini debate con todos, hablando del por qué Karime se enteró de todo lo que habían dicho dentro del cuarto tierra Brigitte pues no dice así como de no, yo sí dije, pero les está como que jalando ahí las riendas para llevar el mismo trance del juego A lo que miren, ahí se enganchó Mariana Echeverría muy enganchada con la Brigitte debido a esta plática Y que dice, ¿y si salgo y veo los clips? Y Brigitte le contesta muy bien, pues yo también voy a ver los clips Yo también me voy a dar cuenta de todo lo que dicen y efectivamente pues se sabe que sí Le dijo a Karime dos, tres cosas que pasaron en ese cuarto, pero es normal porque esto es un juego Hay estrategias, hay que buscar en otros lados pues también la confianza y eso es lo que está haciendo Brigitte Luego de que no conectó con su cuarto Y por su parte, Karime luego de saber todo esto lo está utilizando a su favor y al bajar de la suite Ahora ella sabe que tiene que tomar las riendas de ese cuarto, que tiene que tomar literal las riendas de sus compañeros Y decirles, a ver, nos ponemos, nos organizamos o no va a pasar nada y nos van a echar hacia abajo Literal dijo, si nos organizamos, pasamos todos, ¿no? No, no sé si es otra cosa, pero sí, siento que Karime ya sabe realmente lo que está sucediendo Ya sabe realmente que el otro cuarto está conspirando y que los quieren sacar y sabe realmente que van por ella Ojo, ahora, Topercillo fue quien literal ganó la inmunidad porque es el líder y ahorita nadie puede votar por él Entonces se vienen dos semanas intensas porque él está muy seguro Pero donde lleguen a nominar a Gomita, él la tendría que salvar por ende Pero nadie, o sea, no siento que quieran nominar a Gomi porque, ahí les va Serían como votos echados a perder Entonces, a lo mejor en esta nueva situación, entre hoy y mañana se va a definir a quienes van a empezar a nominar Y en el tablero se ve claramente que podría estar nuevamente Shanique, Arad de la Torre Y en su caso podría estar Gala porque la ven muy fuerte O también podría ser Sean ¿Qué opinan ustedes? Váyanlo dejando en los comentarios Porque miren, los siguientes días se va a poner muy, muy denso aquí Van a venir grandes panelistas a hablar, este es el nuevo set Vamos a estar aquí, literal, contándoles todo lo que pasa dentro de la casa Este va a ser un canal para que hagamos nosotros y hablemos y veamos y chequemos estadísticas En los comentarios pueden dejar todo eso Y es mega importante también que con Pablito Chagra en las mañanas Pues estén comentándole en live, diciéndole qué opinan Sobre todo porque él tiene información muy importante Y como va a estar en live, va a estar respondiendo mensajitos Y ustedes pueden saldar ahí algunas dudas Si se perdieron el capítulo de hoy en la mañana de Pablito Chagra Vayan y búsquenlo aquí en el canal y también en las páginas de EXA Así lo van a encontrar Y también dijo cosas de un punto ciego de la casa que nadie vio Así que lo tienen que buscar Y bueno, llegamos al final de este video Es martes, pues literal se viene una segunda nominación Vamos a ver qué sucede También Shanique como que ya está agarrando la onda Y se va a ir con todo de la manita Y Karime a empezar a conspirar en contra del cuarto tierra El cuarto mar ya despertó Me despido, soy Karen Casillas Y este es el Naughty de la casa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!